Chon, 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 ch Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, nuevo vídeo para el canal Y bueno, tenía dudas de si grabar este vídeo o no Porque perfectamente podría no haber grabado este vídeo y tampoco hubiera pasado nada E incluso también me lo he estado planteando En el caso de grabarlo, que evidentemente está sucediendo Si grabarlo ahora o otro día o qué Pero tampoco es tan tarde, es que era aún ni las 12 de la noche En el que estoy grabando este vídeo y he decidido, pues, venga Básicamente quiero dar mi opinión crítica y análisis, por llamarlo así De una película que he visto hoy después de muchos años, básicamente Es una película de terror asiática del año 2002, si no recuerdo mal Y tenía vagos recuerdos de esa película Solamente tenía en mente alguna otra escena Pero no me acordaba de mucho más, la verdad A día de hoy sigo sin enterarme mucho si esta película es china, tailandesa O qué, o a lo mejor mezcla un poco ambas nacionalidades No lo sé Pues esto, es una película de terror asiática del año 2002, como he dicho Y tiene dos partes más, tiene una segunda y tercera parte Que creo que no tienen nada que ver con la primera, me parece Al menos eso lo leí creo que en Wikipedia o en no sé dónde Incluso esta película también tiene un remaque, o sea, remake americano Y el remake americano lo vi, creo que fue La actriz protagonista fue Jessica Alba, creo Pero el remake no me terminó de convencer, básicamente Y prefiero más la versión asiática que, aunque Más que miedo, da un poco de mal rollo Aunque claro, puede dar ese miedo si te pones en el lugar de la protagonista Pero bueno, vamos allá No me sé los nombres de los protagonistas de esta película Y tengo una mala suerte con los putos idiomas Que esta película perfectamente, cuando yo era pequeño La vi en castellano De aquí de España Pero hoy en la web de Dalimotion O Dalimotion, que es creo que el único sitio Donde he conseguido encontrar esta web Que por cierto, me iba bastante mal y se me paraba Pero luego la he podido ver de manera decente Y la peli estaba cortada como en dos partes La primera parte de la película duraba 40 y pico minutos Y luego el resto de minutos restantes Estaba en otro vídeo aparte Pero bueno, no sé por qué no estaba la película entera Que duraría una hora y algo así Pero bueno, no tengo ni puta idea Porque me han decidido dividir así Pero bueno, la película se llama Deye O sea, el ojo ¿Vale? Y repito, película asiática del año 2002 Y tengo varios recuerdos La protagonista es una mujer asiática Que vemos al principio de la película Que es ciega Está con el típico palo de utilizar las personas ciegas Y tal Y luego tenemos cuando empieza la película Y tal, los créditos y tal Y una vez empieza creo que ya está en su casa Y se va pues a dormir Y se le ve los ojos que los tiene azules Porque es ciega No sé si es ciega totalmente O si tiene un poco de ceguera y tal Y se va a... Ya cuando la película empieza Pues la vemos que está en el hospital Porque se ha sometido a una delicada operación En los ojos, ¿no? De las córneas creo que dijeron Y cualquier operación es chunga Y tiene sus riesgos Aparte de que también te clavan un dineral de cojones Que qué puta vergüenza Que tengas que pagar un dineral Para salvar tu puñetera vida O para estar bien de salud Pero bueno Pues eso No sé si... Esto La tiene los ojos vendados Evidentemente por la operación Pero antes de seguir Que si no se me olvida Lo que estaba diciendo Tengo mala suerte con los idiomas de las pelis Porque esta película no estaba Ni en español latino Ni en español de España Ni en inglés Ni en su idioma original asiático Estaba en puto italiano En puto italiano estaba la puta película Yo no entiendo por qué pollas No está en castellano de España Es que no... No tiene ningún puto sentido Es increíble lo de las películas La mala suerte que tengo últimamente con los idiomas Pero mala suerte, coño Es que ya me he visto no sé cuántas películas En 300.000 millones de idiomas distintos Y tanto si me entero como si no De la película Que en parte pues una putada Pero a mí lo que me interesa es ver la película Luego ya que me entere o no Pues es un poco para mí secundario Pero bueno, en fin Y es esto A raíz de la operación de la protagonista Que está... Que se ha hecho muy amiga De un niño o una niña Que no sé si sufriría de cáncer Porque tiene pues la cabeza sin pelo Y demás Pues... Es esto Pues... Cuando ya le están quitando el vendaje A los médicos Para comprobar si puede abrir los ojos Y tal Pues al principio le cuesta Y ve borroso Y tal Ve a la gente y tal Pero ve borroso No sé si es porque la operación es reciente Evidentemente Y evidentemente no te vas a... A esto Y tal También puede ser que la luz La luz le moleste Después de tanto tiempo ciega Porque no se especifica Si es ciega de nacimiento Creo No lo sé Porque no me acuerdo Porque no me enteraba de nada Porque estaba en italiano La puta película Pero bueno Pues es esto Y cuando ya está probando Y lo pasa mal Y incluso puede ser que le molesta O le duele Pues ve como una silueta En donde están dos personas más Que son otras dos mujeres Que no sé si serían familiares o amigas Pues... Pero no le da importancia ¿Vale? Luego creo que al día siguiente O al pasar de los días Cuando ya despierta Ya... Mágicamente ya no tiene el vendaje En los ojos Que se lo habían vuelto a poner Y abre los ojos Y ya sí que creo que poco a poco Empieza a ver correctamente Sin embargo Al poco tiempo Empieza a tener visiones De sombras Entes Y cosas borrosas Que aparecen incluso Entes corpóreos Que se le presentan Y algunos Pueden tener alguna deformación Y empiezan pues A atormentarla Y a lo mejor A intentar atacarla O algo así Y evidentemente Se pasa bastante mal Se pasa bastante mal Al principio pues Se asusta Se preocupa No tiene ni puta idea De lo que está pasando La protagonista Pero luego empieza A asustarse Y a preocuparse más Y a no entender Qué puñetas está pasando Y supongo que deduce Que es debido a La operación Que le hicieron en los ojos ¿No? Que desde mi desconocimiento Dejarme en comentarios Si es posible De verdad Hacer un trasplante De esto De córneas O algo así Y curar A una persona Que esté Totalmente ciega O un poco ciega Porque no lo sé Desde mi desconocimiento Porque yo no soy médico Ni tengo Ni puñetera idea Pero bueno Y es esto Pues evidentemente Luego pues Averiguará Junto a algunas personas El por qué Tiene estas visiones Qué es lo que está pasando De quién De trasplante A lo mejor Las córneas O yo qué sé Y también pues De cara al final De la película Pues va a pasar Algo bastante fuerte De la que La protagonista Va a tener que intentar Pues Lidear Básicamente Pero bueno La película Pues esto Como he dicho Tenía muy vagos recuerdos La película Pues no es gran cosa Estamos hablando De esos años ¿No? En la que el terror asiático Estaba en pleno auge En apogeo Y tenía pues Mucha fama En aquel entonces Hasta que al final A día de hoy Por desgracia El cine asiático Aquí en España Está en la puta mierda Porque o hacen Bodrios de películas De terror asiática O está tan Explotada Según que sagas Que fueron muy buenas En su momento Que a día de hoy Pues Mal Lo dicho Esta película De ella Tiene una segunda Y una tercera parte Que no os puedo asegurar Si las conocía O no Porque no me acuerdo Pero sí que 100% Os puedo decir Que no las he visto Como mucho he visto De ella 1 Que es la que os estoy comentando En el vídeo Y la versión remake Que es la que Sale la actriz Jessica Alba Si no me equivoco Que el remake De ella Es más o menos Como el de la primera De ella La segunda Y la tercera Versión asiáticas De ella Como he dicho No las he visto Pero es posible Que me las vaya a ver Es posible Que me las vaya a ver Porque creo Que las he encontrado En la misma web Esta En Dalimotion Y tal Siempre y cuando Pues no sea fake Siempre y cuando No se me pare demasiado La web Y tal Porque si no Le van a dar Por el puto culo Porque paso de sufrir Ya Con que se me paren Vaya mal Y toda esta mierda Porque es una pérdida De tiempo Y un sufrimiento De tres pares De cojones Y tal Lo me venta Pues esto Repito La película No es muy allá A mi me ha gustado De manera normal Es un poco de aquella manera A lo mejor un poquito lenta Tal y cual Pero cuando hay esos momentos De tensión Así Que se pueden pasar mal Claro Es psicológico Y es un poco En plan meternos Un poco en la piel De él O la protagonista En este caso Porque vosotros Imaginaos Que hay una escena Que es mítica Que es la que yo recordaba Estar en un puto ascensor Que creo que es un ascensor Donde la protagonista Sube para ir a su casa Creo O lo que sea Y creo que vivía En el piso 14 o 15 Creo Y el ascensor subía Lento De putos cojones Y En primera estancia No suben En el primer ascensor Porque ve Un ente de espaldas Y ella se da cuenta Porque a través del espejo Ve que ahí no hay nadie Pero si ella lo ve Se sube dos personas Y tal normal Luego ella decide Coger el ascensor De al lado Que se abre No ve nada Pero mientras va subiendo Que repito El ascensor Súper lento De cojones Que madre mía Lo lento Que es ese punto ascensor Me cago en la hostia Pues aparece el espectro Que vio en el ascensor anterior En el cual no se subió Se empieza a mover Es un espectro De un señor Con la cara así como destrozada De un lado Y levita Se mueve Levitando Hacia un lado Hasta ponerse justo Detrás de ella Se gira lentamente Y va levitando lentamente Dirigiéndose hacia ella Mientras están en ascensor Intentando a la pobre mujer La pobre protagonista Llegar a la planta de su casa Es que es increíble Momentos tensos Momentos tensos Pero bueno También aparte de esto Ve al principio Como visiones De que como que le cambia La habitación En la que ella duerme Creo que tiene algunas visiones En plan pesadillas O tal Y cosas así del estilo Pero bueno Básicamente La trama es esa Él tendrá que averiguar Que ha pasado aquí Tal Incluso Viajan en un punto De la película Ya tirando al final Viajan a Tailandia Por lo tanto Puede ser que sea una película China-tailandesa O algo así O yo que sé Y demás Pero bueno Lo dicho Veré la segunda y tercera parte De estas películas Si todo va bien No prometo traerlas al canal Pero Quiero vermelas Y Y esto Porque nunca las he visto Y Pueden ser Que sean una mierda Pero Al menos Las veo Me las quito de en medio Aunque joder Muchos años después Pero No dejan de ser películas De aquellos años ¿No? Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Chicos y chicas cariacas Supongo que muchos de vosotros Al igual Si os gusta el cine asiático Habéis visto alguna película En aquellos años De los 90 2000 Supongo que la de De ella La habéis visto En algún momento Tal vez Y ya sabéis Dadle a like Un me gusta Suscribiros a mi canal En el caso de que No estéis suscritos Compartid el vídeo Dejad comentarios De cualquier tipo De cualquier tipo Siempre con respeto Activad la campanita De notificaciones Para estar atentos A los vídeos Que subo al canal Ya sabéis Que es totalmente gratuito Es gratis No os cuesta nada Y podéis hacerlo Si queréis No lo hagáis Que no hay ningún problema Dejadme también En los comentarios Si conocíais esta película Si la habéis visto Si no Si no os gusta Etcétera Lo que sea Y poco más Yo no sé Cuando veré La segunda y tercera parte Porque repito Podría verlas ahora mismo Al menos la segunda parte Que tengo Aún noche por delante Pero tampoco tengo Muchas ganas Y tal Pero de verlas Las intentaré ver Pero como he dicho No prometo nada De traer aquí Mi opinión crítica Y análisis Aquí al canal Puede ser que lo haga Puede ser que no Si no lo hago Tampoco pasa nada Pero ya veremos Si lo hago Me tiene que apetecer Y demás Me despido Y hasta el próximo vídeo Chicos y chicas ¡Adiós!